Hola familia de Tejiendo con Ángel Pues andaba yo de pata perro Y que llego a mi casa Y que creen que ya me estaba esperando algo Y bueno traigo otras cosas Pero ese que llego Este pues me sorprendio Mucho porque ya lo sabía Ya tenia en mente que iba a llegar Pero no sabia cuando entonces este Pues ya llego y es un regalo de Prim México entonces este Pues lo vamos a abrir Vamos a ver que nos regalaron en Prim México Porque fue una sorpresota porque Ya acaba de venir a mi casa y ya esta Entonces ya me estaba esperando el paquetito Y ya se me queman las aves por saber De que este trata Entonces aqui ando viendo Y sabiendo de que se trata entonces lo vamos a abrir Para ver de que se trata Y como ahora si hay tijeras así Filosas, filosas Pues lo vamos a abrir Me la habian puesto dificil Pero no contaron con que yo ya tenia unas tijerotas Bien filosas Vamos a ver que es lo que nos mandaron Para saber Que es lo que vamos a hacer Este regalo me habian comentado Que lo habian mandado por el dia del padre Entonces este Pues ya se dieron cuenta que yo soy padre de un perro De un gran perro del maurote Entonces pues hoy vamos a estar Este Con este regalo vamos a dar inicio A los festejos del dia del padre Asi que vamos a tejer algo padre Con lo que nos mandaron Obviamente Pero sobre todo Muchas gracias Prim México Por mandarme Y consentirme Con ese regalito Por el dia del padre Yo no tengo hijos Pero tengo un perrote Que es como mi hijo Que lo quiero mucho mucho Y que por eso estamos festejando Al dia del padre Y con las ideas que inspiran Para el dia del padre Te voy a dar una idea Muy muy bonita Para que te la pases muy padre Y lo tejas super rápido Tengas el regalo ideal Para tu papi O para tu Puede ser que sea tu papá Tu esposo O tu hijo Que ya se convirtió en papá Y tengas un regalo Muy muy bonito para él Asi que Pues bien Nos mandaron también Una cartita Estimado tejiendo con ángel En nombre de Prim México Te doy la bienvenida A este gran proyecto Que estamos Por iniciar juntos Agradecemos tu tiempo E interés En sumarte a nuestro equipo Ay que bonito Nunca había mandado Una Una cartita Asi como 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 personalizada Y eso es muy bonito Se dedicaron El tiempo Vean Es una cartita Bien bonita Y pues Dice Con esta carta Te hacemos llegar Un kit de regalo Que esta super bonito Obviamente Ay me mandaron Estas bolitas Para desestresarme No se si a ustedes También les gusten Pero A mi me encantan Estas bolitas Prim México Gracias El tejido Desestresa Y estas bolitas Son el complemento Ideal Para el desestresa Asi que Muchas gracias Prim México La voy a leer Solito Para que Para que no llore Yo acá Vale Pues este es Nuestro primer regalo Del día del padre Vamos a ver Que tanto nos mandaron Vean Todo lo que nos mandaron Vean 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 Vienen acomodaditos Y todo Nada más que yo Luego luego Todo Todo ya Le empiezo a buscar Que es lo que voy a hacer Pero sobre todo Lo empiezo a desempaquetar Porque a mi me gusta Utilizarlo todo Así que van a ver Muchos Pero muchos Tutoriales Con Estos Este Con Ay son agujas Bueno Pues vean Acá nos mandaron Un paquetito De agujas Del número 6 Acá hay agujas Del Del número 6 Y del 10 Y oye Y está yo necesitando Unas agujas Así del número 10 Vean Vamos a verlas Vamos a ver Vamos a ver Porque están novedosas Estas agujas Y está yo necesitando Ven que tejí El chal media luna El chal claver Estaba necesitando Justamente Unas agujas Del 10 Vean Estas agujas Son de Ay miren Que bonita Se ve esta aguja A ver Espérenme tantito Ahí está Vean Ay que bonita Me encantó De la punta Esta es una punta Muy muy bonita Se ve Muy agradable Y lo que me encantaron Es que vienen así Como triangularcitas De acá Me llamó mucho La atención Está Tiene como Tres laditos Y la puntita Entonces se siento Como que va a detener Mucho Hay que probarlas Verdad Hay que probar Como se teje con ellas Y me encanta Porque vienen Bien personalizadas Bien bonitas Espero que también Ustedes puedan Conseguirlas De ustedes Miren Este cable Está bonito Porque no se enrosca Tanto Como el cable Que usualmente Trae unas agujas Y que se enrolla Y se enrolla Y te cuesta mucho Este Tener la tensión De tener la tensión Del tejido Entonces Este Y luego También Llegaron Unas agujas Del Número 10 Igual Con El mismo cablecito La misma Ay Pero esta si Es que esta Últimamente voy a estar Tejiendo chales Con estambres gruesos Para la temporada De frío Entonces Estas me van a servir Mucho para los tutoriales Porque aparte Para grabar Están súper bien Y para tejer En el camión Para tejer Cuando ves La tele Por si te sientas Con tu esposo Tus hijos No les vas a picar Al contrario Va a estar Vas a tejer Bien rápido Mira Se quedan Entre las manos Entonces para tejer Está súper bien Y si te das cuenta El cable no se enrosca Tanto Porque es un cable Muy suavecito Y es como De un cable Ay no se Pero esta muy Muy padre Así que yo te invito A que te quedes En los tutoriales Y a disfrutarlas Estas me encantaron Estas Sobre todo Las del 10 Porque las voy a utilizar Mucho Las voy a utilizar Mucho Para mis videos Tutoriales Y para Para los en vivos Que hago Vale También mandaron Agujas Del 5 Y del 7 En Estas A ver Vamos a ver Estas como son No 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 Estas son Agujas de punta doble Ah son Dos Cuatro Son cinco Son para tejer En circular Wow Ural Está súper bien Son para tejer A cinco agujas Estas suenan Muy bien Muy interesante Hace Tiempo Que me quería Comprar unas De hecho Se si había quedado Que me las iba a regalar Pero Vean Ya llegaron Estas me las iban a comprar Pero ya Ya llegaron Entonces Pues ya se adelantó Prim México Y eso te lo agradezco Muchas gracias Prim México Por haberme ganado Las agujas Porque desde cuando Quería unas Es que son caras Y entonces Pues no No se podía Estas del 7 También Estas para tejer Una carpetita O para tejer Una esferita De navidad En navidad Van a haber una esferita Con estas agujas Y quedan Muy muy bonitas Wow Y se teje Súper rápido La idea De estas agujas Es solamente Se quedan Cuatro fijas Y una se va Con una se va Tejiendo Todo el resto Del tejido Así que espero Que les guste Mucho 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 ¿Vale? Entonces Pues a ver Vamos a empezar Esos son Todos estos Luego viene Que viene Que viene Que más Este Viene Otras agujas Igual Oh Más agujas Para tejer En circular A ver Vamos a ver Vienen agujas Ah Del 2 Y del 3 Estas agujas Del 2.5 Nos sirven Para Poder Estar Tejiendo Este Las Carpetitas Estas sirven Para tejer Carpetas Y estas Son Muy Muy Buenas Entonces Pues si Que Si que Nos van A funcionar Bastante Gracias Prim Porque Nos van A funcionar Uff Pero Muchisísimo ¿Va? Entonces Eso está Buenísimo Luego También Nos llegaron Estas Del Del 3.5 Nomás Voy sacando De a 2 Para que Vean Estas del 3.5 Están Súper Bien También Sale Entonces Este Va a quedar Súper Bien ¿Vale? Esas Luego Nos mandaron Unas agujas Súper Largas Que También Están Padres Wow Vean Estas Tenía Muchas Ganas De tener Unas De estas Porque Quiero Hacer Una Colcha Para Mi Cama Entonces Creo Que Si van A caber Más Puntos Y Entonces Van A ver Como Se va A tejer Una Colcha En Dos Agujas Y Van A ver Que Se va A quedar Muy Padre Porque Son Muy Largas ¿Cuánto Miren? 35 Centímetros Pero Si Están Largas Si Están Largas Y Me Encanto La Cabecita De Acá Esa Si Tiene Una Cabecita Muy Bonita Me Encantaron Se ven Super Padres Muy Muy Padres Me Fascino Muy Bien Primo México Voy A tejer Una Hasta Que Se va A hacer El Sueño De Tejerme Una Colcha En Dos Agujas Porque Las Agujas Normales Que Usualmente Yo Tengo Son Muy Chiquitas Son Muy Cortitas Y Pues No No Me Sirven Para El Proyecto Que Yo Estas Delgaditas Como sabes Que me gusta Tejer Delgado Estas Son Del Número Tres Totalmente De acuerdo Contigo Me Encanta Me Fascinaron Estas Del Tres Lo Que Me Encanta Es Esto La Punta Son De Una Punta Media Rara Pero Eso Las Vuelve Únicas Y Eso Es Bonito Te Inspira O sea Te No Se Es Bonito Me Encanto Vean Estas Pues Me Lo Y Creo Que Me Van A Servir Mucho Porque Sirven Para Los Suéteres Pero Estas Me Van A Ver Muy Seguido Utilizarlas Porque Las Voy Utilizar Para Los Chales El Chal Este De Clavel Me Hubiera Quedado Padrísimo Si De 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 Chaladrillo Viene Un Chal Este Un Chal Que Están Muy Bonito Un Chal Florescente Que Ya Por Ahí Muchos Me Han Visto Pero Para Es Les Recomiendo El Número 7 Porque Es Con Una Más Delgadito Pero El Chaladrillo Ese Si Va A Necesitar Unas Agujas Del 10 Entonces Para El En Vivo Me Van A Estar Mañana yo les estaré compartiendo Las ideas que yo tengo Para el día del padre Para que don Mauro y yo Andemos ahí como Coordinados los dos Con nuestra sorpresa que les tengo para mañana Por ser el día del padre Muchísimas gracias Prim México Por haberme hecho este regalo Por el día del padre El día del padre perruno Yo no tengo hijos Pero tengo un perrote bien bonito Que me hace los días más felices Y soy un papá perruno Pero me encanta Y gracias por el regalo Gracias por hacernos llegar Y sentirnos bien como papás Yo creo que tener un hijo Es eso ¿no? Más que ser papá Es este Y de que te llenen de regalos Y no son todas las satisfacciones Que un hijo te da Y a veces pues Hay diferentes formas ¿no? De conocer el amor Y a algunos nos llega de una manera Algunos la conocen de otra Otros lo conocemos de otra Y así es esto Así es la vida Pero los regalos Y los pequeños detalles Que nos inspiran A seguir tejiendo A seguir día a día Nos acompañan Con Prim México Así que muchísimas gracias Por estar aquí Y pues Por ver esa sorpresa Conmigo Muchísimas gracias Estuvo muy bonita Van a ver una idea Que les va a inspirar Para el día del padre Y que les va a encantar Muchas gracias Teja lo mejor de ti Y con ideas que inspiran De Prim México Muchas gracias Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!